El último SSR de estas 900 son... ¡Vamooooooos! ¡Vamooos! Hola que tal chicos, muy buenas aquí en otro vídeo de Nesgaming Otro vídeo del canal, en este caso de Seven Deadly Saints Grand Cross En el 1.5 Anniversary O en lo que es lo mismo, año medio de aniversario del juego en la versión global En la cual nos llega Uno de los banners más interesantes de los últimos tiempos Que tampoco es que haya tenido que pasar mucho tiempo para que viniera otro banners la más de interesante Pero es que este realmente lo es, ¿no? Es un Hollywood Fest Puede que sea el mejor Hollywood Fest hasta la fecha Sí, cada vez que hay un Hollywood Fest es el mejor Pero en este caso, muy justificadamente Porque uno de los personajes que va a cambiar el metajuego Es Ludociel dentro del cuerpo de Margaret Si habéis visto el anime sabéis a lo que me refiero También conocido el personaje como Ludo Margaret, ¿no? Que es comúnmente conocido por la comunidad Bien, vamos a tirar 900 diamantacos Vamos a ver si sacamos a Ludo Margaret Con algún dupe de más Estoy acostumbrado, lamentablemente A que cuando tiramos 900 diamantes en este tipo de banners No solemos sacar más allá de 2 de 6 Incluyendo el asegurado Vamos a ver si la suerte cambia ¿Vale? Y además, ¿vale? También recordar de que Aparte de Ludo Margaret Que nos la van a garantizar Dentro de los que hay Me interesa especialmente Celdris Porque no lo tengo todavía Así que vamos a ver si este 0.25 surte efecto A ver si puede ser que Tengamos algún que otro personaje Con dupes adicionales y demás, ¿vale? Y bueno, y como podéis ver ya en la pantalla El resto de personajes son Los Arcángeles Chandler Y los mandamientos de Coinshop Básicamente más Gerade, ¿vale? De Saliel Bueno, todos los que vengan son bienvenidos De Tarmiel también De Ludociel bueno Ya no tanto, pero bueno, ahí está Y dole ya no Porque lo tengo 6 de 6 Si no me equivoco, ¿vale? Así que nada Vamos a ver Si acompaña la suerte Así que deseadme suerte Gracias a este Cris Aquí estamos en el chat también en directo En Twitch Recordad, tengo Twitch Podéis seguirme aquí en el canal de Twitch En la descripción de este canal Lo podéis ver perfectamente Y vamos a ver qué tal la suerte A ver si nos acompaña Y nos tocan cositas interesantes Vamos a empezar sin más dilación Vamos allá No tiene buena pinta, ¿eh? Ya lo adelanto Vamos a aguantar No es nada Fuera Nada de nada de nada Bueno, la primera multi siempre es la... La que tiene que salir mal Que de aquí para adelante todas sean más buenas Y se acabó A ver qué tal Siguiente Se me oye bien Y se escucha bien, ¿no? Yo espero que sí A ver si está el sonido muy alto Muy bajo Y... Pada rota Fuera Nada de nada No Esto es un clásico Las primeras son malas Y luego ya va saliendo la cosa Es como si estuviera... No sé Preparado, ¿no? Estaba premeditado A ver en esta Otra vez espada rota Nada No Pues ya hemos tirado 90 diamantes Literalmente tirado Vamos Porque no... No hay nada Ni nada Ni un SSR Chusco Ni nada Bueno Pues nada Seguimos Nada Vamos ya por 120 Vamos ya por 120 Y de momento Seguimos En Cero SSR Eh, no Y no tiene pinta de esto De mejorar en absoluto, ¿eh? Yo le voy a dar skip Aunque no lo haya tirado, ¿eh? Nah Me lo temía ¿Por qué nos vamos a engañar? Qué chungo, ¿eh? 150 diamantes tirados, ¿eh? Tiradísimo Están por los suelos Vamos Algo bueno, hombre Vale La espada Puede estar mejor Vamos a ver si ahora sí Bien Primer SSR Hemos tenido que esperar a tirar 180 diamantes para ello Bueno A ver qué viene Y Derier y verde Derier y verde 2 de 6 Bueno SSR Al menos Queda mucho todavía, ¿eh? A pesar de que ya Hemos malgastado La ingente cantidad De 180 diamantes Madre mía A ver si ahora la racha empieza A subir un poquito No No Nada 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 Que lamentable Lamentable Esto está que arde Porque no sale nada Nada de nada Nada de nada, ¿eh? Ya puede ser gordo el premio de las 300, ¿eh? Vale asegurar Porque no va a salir nada Ahora la ramita no para de salir, ¿eh? La maldita ramita de las narices Paso Nada normal Si es que Con rama no hay No hay chicha Bueno La última antes de la primera parada Y solo un SSR Y no es nada del otro mundo O sea que Malo Malo El primer tercio De summons, ¿eh? Muy mal El primer tercio De summons No podíamos terminar De otra manera Esta primera parte De los summons Que Solo un SSR En 300, ¿eh? Y el asegurado Que es Melascula No sé si ya es 4 o 5 de 6 No recuerdo muy bien La verdad Pero bueno Es útil Pero no No es lo que queremos O sea Vamos a Vamos a parar Vamos a respirar un momento Porque hay que invocar Hay que Hacer el voodoo correspondiente Para Que nos salga algo Es que no ha salido Nada Nada Absolutamente Nada Así que vamos a Core, 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 core A ver si es verdad A ver si es verdad Venga La suerte ahora Tiene que dar un vuelco Tiene Tenemos que empezar A sacar SSR Tras SSR Porque si no Es que no vamos a sacar Ni siquiera un festival Antes de los 900 Este paso Vale Mejor Mejor Hemos tenido que hacer el voodoo Para que Para que tengamos una animación Decente Vamos a decir Y cuando digo decente Me refiero a la mejor animación Evidentemente No a la mejor animación En cuanto a summon Pero si a la animación Más bonita del juego Vamos a ver Hay un pecado Por ahí Puede ser Meliodas Vamos a ver Si es Meliodas El SSR Es Meliodas El SSR Vale Primer festival Hola Rangel Que tal Muy buenas Ha llegado En un buen momento Vamos a decir Pues 3 de 6 Meliodas Modo asalto 3 de 6 Nada mal Nada mal Y Vamos a Pensar que va a seguir La racha Ojalá sea así Pues esperamos ¿No? No Esto no mola Fuera Nada Que porquería De verdad Que porquería Bueno No pasa nada Tranquilidad Queda todavía Queda todavía Y puede que cambie la suerte A mejor A mucho mejor Tiene que hacerlo No es posible que Solo hayamos tenido Dos SSRs No garantizados En 360 diamantes Otra vez Otra vez la rama Que pesado No Me niego No iba a salir Nada bueno Ahí Nada Tenemos que aumentar ahí Gracias Rangel Por el follow Y bienvenido A Nesgaming Ya empezamos Con la mala racha No me gusta esto No No me gusta No pillamos una racha Aunque sea pequeñita Pero que va Bo Hombre SSR ¿Dónde están los SSR? ¿Dónde está ese 4%? No existe el 4% Paso Es que ya veo la rama Y ya me pongo malo Porque sé que no va a venir nada Pero ya hemos gastado La mitad de los diamantes La mitad Y solo dos SSRs No garantizados Hombre Claro que es falso Nos están robando Trix Nos están robando Hemos sido engañados Nada Absolutamente nada Esto Esto solo cuenta alguien No solo creo O si Quien sabe Pero vamos Mala suerte Otra rama Paso No, no, no La rama es Sinónimo de fracaso Esta segunda tanta No está siendo mejor Que la primera Lamentablemente Lamentablemente Vamos a aguantar aquí un poquito A ver Dale Por fin Tercer SSR No garantizado Podría ser un Celtic O una Ludo Margaret Me da igual Pero algo Suculento Ya que son pocos SSR Que al menos sean Jugables Y aceptables Mira Va a ser el primero en salir A ver Tarmiel Vale Tarmiel Cuatro de seis Si no me equivoco Tarmiel Venga Mejor que Mejor que Que cualquier Que cualquier Mandamiento Vale De cualquier mandamiento Me refiero a Los de concho Claro No Pues estamos a punto De llegar a la segunda Parada A la segunda SSR Garantizado Y Si Y lo malo es que A otros Les toca A los Treinta Ya Hombre mira Tenemos cositas aquí Ya Y Es azar Ahí no podemos hacer Tampoco gran cosa La verdad Que podemos hacer Nada Es lo que toca Es lo que toca Yo por eso Yo por eso Tengo a Scanor Uno de seis Y no pasa nada Porque es lo que Es lo que hay Lo tengo clarísimo Uy Tenemos dos Esto no me lo esperaba Oye Vale 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 Vamos a ver que tal Aquí pueden Pueden pasar cositas El pecado No ha salido Era Diane Puede ser perfectamente Ludo Margaret O Zeldris Vale vale La cosa se va poniendo interesante Veamos Y Ludo Fiel Este no es el Ludo Fiel Que queríamos Lástima Seguimos Que hay más Por cierto El Ludo Fiel Es el Ludo Fiel Que ha salido Dos de seis Otro pecado Por si acaso No había quedado Sucientemente claro De que no debería ser Un pecado El siguiente SSR Y Sariel Vale 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 No está mal Cuatro de seis Sariel Bueno ya está No hay más No hay más No hay más Vale Ha sido una buena tirada Con arcángeles a tope Pero no es lo que buscábamos Bueno Vamos allá Como podéis ver No tenía No tenía A este hombre Pues se me ha olvidado Se me ha olvidado totalmente Galán Este galán Como es de coin shop Nunca me había preocupado Por tenerlo Porque no se juega Así que nada Para la box Y fuera Bueno Última tanda Últimos Trescientos diamantes Zeldris Y Ludo Margaret Tienen que salir En estos Trescientos diamantes restantes Así que Seguimos Trescientos diamantes restantes Mucho ese rey Vale Ok Que va quedando menos Y el rey del 4% es una mentira Una burda mentira Vale, 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 vale Tenemos dos Mínimo Vamos a ver Venga, chat Deseadme suerte Ya mismo tengo el bicote de Escanor, eh Vale, el quinto y el octavo Venga, uno Dos Vale, una Diane Primero SSR de los dos y es... Grade No la tengo Me viene bien para la fase reversal, pero ya está Personaje nuevo Vale, 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 vale Y el segundo SSR es, 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 es... Ah, que porquería Que porquería Porquería Ah No No quiere salir, eh No quiere salir, eh Todavía me quedo sin Zeldris Porque tengo muy claro que va a ser Ludo Margaret la que se coge en las 900, eh Ahora la pregunta es, si me sale Ludo Margaret y no me sale Zeldris, cojo a Zeldris Fuera No, 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 no estoy teniendo suerte, eh Con esas tiradas que parece que no son SSR y luego sí lo son, pero no Quedan solo 180 diamantes, eh Yo no quiero decir nada, pero ya puede ir saliendo algo Ya puede ir saliendo cualquier cosa del raid alto, porque no, eh Bueno, tenemos pecado por ahí Tenemos SSR Garantizado aquí A ver Uh, está oculto, ¿no? Sí Puede ser el primero o puede estar más adelante ¿El primero? No Mira, pecado, ojo, eh No necesariamente el SSR tiene que ser ya el pecado, así que Vamos a ver si tenemos suertecilla con el raid Ese 0,25 Aquí lo tenemos Y el resultado es Otro Meliodas modo asalto No quiere salir Zeldris, no quiere salir Ludo Margaret Pero modo asalto ya está, 4 de 6 Pues vaya Está muy bien, pero Que queremos tener diversidad de personajes, no Todos los festivales concentrados en uno solo Que son 3 Son 3 ¿Qué es? Skip ¡Oh! Sácalo ahí un... Estarosa Sácalo un estarosa Ya podemos confirmar que la tercera parte de la Summon son mejores que las dos anteriores Juntas ¿Vale? Otro tenemos por aquí Por Dios, otros Meliodas no Bueno, sí, pero no... Joder, macho Vale, el sexto A ver si sale el pecado antes No Vamos a ver qué pasa, eh Bueno Puede ser otro Meliodas, eh ¡Otro Meliodas! ¡Me cago en la Virgen! Tres Meliodas modo asalto ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? 5 de 6 Y no sale quien tiene que salir Esto... Podría haber sido tres Ludo Margaret perfectamente Paso Otro Galán ¡Aaah! Ya ha salido más de una vez Se acaba esto, eh Los Bain Te lo deje Oigan Otro Carpentas Otro Claro Otro Espegui El cuarto Vale Vale, vale No tiene que ser Melioda en modo asalto esta vez Preferiría que fuera Por Dios Uno nuevo Uno nuevo Por favor Venga, ese raid Vamos He visto unas alas Y me creía que era la que no era Ay, el ate Fuera La última La última Vaya sumos más lamentables De verdad No, esto no Bueno, bueno Tenemos SSR al menos en la última Vale Yo ya creía que no ¿Será aquí? ¿Será que sale uno de los dos ya? Sebas Muchas gracias por ese follow Bienvenido a NSGaming Venga, a ver si Si esto da suerte Es la última sumo, ¿eh? Antes del garantizado A ver, a ver, a ver, a ver Se viene El último SSR De estas 900 Son ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! El dilema Está aquí No sería tan dilema Si me hubiera salido Zeldris No tengo Zeldris Yo cogí a Zeldris Os lo digo tal cual, ¿eh? Tengo asalto Me ha salido ¿Cuántas veces me ha salido asalto? Tres veces me ha salido asalto Ha sido cuatro festival Tres asalto Y Ludociel Pero Zeldris No lo tengo Es que es por tener Es por tener personajes nuevos Es que no lo tengo ¿Vale? Y Ludociel Ludo Margaret Con uno de seis En la ultimate va bien ¿Vale? No Es un poco como Sariel No necesita estar Más allá de uno de seis Necesariamente Para que Asesine A quien se ponga por delante ¿Vale? Pero Zeldris yo creo que va A poder hacer falta Conforme avance el juego Con la mejora que le han puesto En la versión japonesa Y demás Y creo que sí puede ser Importante e interesante ¿Vale? Hay que tener personajes nuevos Y yo no sé si Zeldris Me va a volver a salir Así que Pa' dentro Zeldris Se viene Zeldris Personaje nuevo Tenemos todos los personajes nuevos De este banner Porque De los que no tenía Me han salido tan bien Así que Bien Se ha hecho desear, ¿eh? Se ha hecho mucho desear, ¿eh? Creía ya que no lo conseguiríamos, ¿eh? Joder A ti Pues Te voy a decir Sebas A mí en 450 gemas Solo me salieron Dos SSRs No garantizados, ¿eh? Solo dos Pa' que vea el nivel El nivel que ha habido En las summons de hoy, ¿eh? Bastante bajo, la verdad Pero bueno Tenemos cositas ¿Vale? Y tenemos Aquí a la amiga Que iremos ya Dándole Dándole tema Poquito a poco Para subirle Todas sus cositas y demás Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque ya Hemos terminado Bueno, hemos Digamos Alargado el directo Hasta las dos horas y media Prácticamente Eh Terminando con la summon Con las 900 summon En el día de hoy Y la verdad es que Acabamos contentos Como decimos Tenemos el objetivo conseguido Al menos de tener A Ludociel Ludobargaret, ¿no? Y tener también a A Celis Que no lo teníamos Así que era objetivo también Así que nada más, chicos Muchísimas gracias Por Por haber estado ahí En este directo Los que habéis Los que os habéis unido a él Muchas gracias por esos Por esos nuevos follows Muchas gracias también Por este vídeo Si lo estás viendo desde YouTube, ¿no? Eh Por supuesto Agradecería infinito Que le dierais esos likes Y esos comentarios Al vídeo para Para que os pueda leer Y os podáis Digamos un poquito Decirme que tal os ha ido A vosotros, ¿vale? Y sin más dilación Pues nada Os invito a que me sigáis En próximos vídeos Aquí en este vuestro canal De NesGaming Hasta la próxima